Desde mi condición de Secretaria General del Partido, la disposición de la Ejecutiva a estar con todos y cada uno de vosotros en el lugar donde tengáis que trabajar. Desde la Ejecutiva del Partido, desde los hombres y mujeres que os representamos a todos nuestra disposición a trabajar para que de una vez por todas esta ciudad cambie. Cambie también desde el Ayuntamiento porque todos los cambios desde las políticas municipales, quiero decir, porque todos los cambios, todos y cada uno de los cambios que se están produciendo en la ciudad en estos momentos y los que se van a producir en un medio y largo plazo, los estamos propiciando los socialistas en el gobierno de Cantabria o los socialistas desde el gobierno de España. Todos y cada uno de esos cambios. Todos. Ahora nos toca dar un paso más.